Y comenzamos en 3, 2, 1, go! Tenemos notas que salen del perímetro de la cancha, una nota en el speaker rojo, del lado de la alianza azul, 55, 26, se prepara, se posiciona cerca del amplificador y tenemos los primeros notes para el amplificador azul. Al mismo tiempo, notas en el speaker azul por 46, 35, del lado de la alianza roja, 85, 58, se posiciona cerca del speaker, también 82, 66, hace lo propio, se prepara, apunta y tenemos nota para el speaker rojo, del lado del speaker azul y del lado de la alianza azul, 55, 26, Type-C, se posiciona y se prepara cerca del speaker azul. 46, 35, sigue colocando notes en el amplificador azul, en este momento la alianza azul suma 8, 8 notes en su amplificador, del lado de la alianza roja, 82, 66, se aproxima al speaker, se posiciona al frente, apunta y podría ser un note más para su alianza, una note más para la alianza roja. Tenemos notes que salen del perimetro de la alianza azul, 46, 35, se posiciona frente al speaker, casi lo logra, del lado de la alianza roja, 76, 53 en el centro de la cancha, parece tener cierto contacto con 82, 90, quedando 45 segundos en el reloj, del lado de la alianza azul, 46, 35, se prepara de nuevo cerca del amplificador, apunta y tenemos una note más para ellos, del lado de la alianza roja, una note más, gracias a 82, 66, sus compañeros, 76, 53 y 8, 5, 5, 8, se encuentran con sus human players para ser alimentados de notas. Entramos ahora a los últimos 20 segundos de este match, 46, 35 en el centro de la cancha, va a toda velocidad con su human player, toma una nota, regresa, regresa hacia el speaker, tenemos dos robots, tres robots posicionados en la alianza roja en su podio, veremos si suben dos robots en la alianza azul, 3, 2, 1, y tenemos así, un robot en el aire para la alianza roja. Ahora, 5, sale victoriosa con 50 puntos contra 46, muchas felicidades a ambas alianzas.